Vaya, vaya, vaya. La única luna de la princesa de la amistad. Sinceramente, no creí que valdría la pena reemplazarte con uno de mis drones. ¡No te saldrás con la tuya! Ya lo hice. Ningún pony va a venir a salvarte. Acabé con tu pequeño escuadrón y ahora solo quedas tú. ¡Torax sigue por ahí! No menciones a ese traidor en mi reino. Fue un tonto por habernos dejado y mucho más por regresar. Cuando lo encuentre, va a ver qué es lo que le pasa a aquellos que traicionan a la colmena. Y parece que no tendré que buscar muy lejos, ¿verdad? ¡Torax! Muy lista. Y claramente Thorax te reveló el secreto de mi trono. No puedo tener a Ponys poderosos usando sus habilidades contra mí. Incluso con tu vergonzoso intento de rescate. Todo está saliendo de acuerdo a mi plan. ¿Qué plan? ¿Por qué hiciste todo esto? Para alimentarme, por supuesto. Al reemplazar a las figuras más queridas de Ecuestria, mis drones van a poder almacenar todo el amor que era para ellos y traerlo aquí, a mí. Cada poni va a hacer lo que yo le ordene. Y mis súbditos y yo nos alimentaremos de su amor por generaciones. ¿Y si no tuvieras que hacerlo? ¡Eso es ridículo! ¡El hambre de los cambiantes nunca se acabará! ¡Exactamente! Thorax dejó la colmena e hizo un amigo. Compartió el amor. Y ya no necesita alimentarse. No tienen que vivir sus vidas con hambre todo el tiempo. No sabes nada de los cambiantes o de lo que significa ser su reina. Yo decido lo que es mejor para mis súbditos, no una larva pensante. Yo sé lo que es guiar a través del miedo y la intimidación. Y yo sé lo que es querer que cada poni haga lo que quieras. Pero estaba mal. Un verdadero líder no obliga a sus súbditos a ser quienes no son. Celebra lo que los hace únicos. Y escucha cuando encuentran un mejor camino. La única cosa que Thorax descubrió es lo que les pasa a los que traicionan a la colmena. ¡No! ¡Arto! Hasta que drene la última gota de amor que tenga. Y le demuestre a mis súbditos lo que es ser un líder de verdad. Puedo sentir que el amor dentro de mí se me escapa. No puedo retenerlo mucho tiempo. Pues, ¡no lo hagas! Compartir el amor es lo que te hace diferente. Debes compartir tu amor con Crystallis. Dale a ella todo tu amor. ¡No! Esto es lo que pasa cuando das tu amor libremente en vez de tomarlo. ¡No! ¡No! ¿Fluttershy? También. Me da mucho gusto verte. Starlight. ¿Qué pasó? Vencimos a los cambiantes sin usar magia, encontraron a un nuevo líder y... ¡Ya son algo buenos! Bien hecho, Starlight Glimmer. Parece que has aprendido mucho desde la última vez que hablamos. Cuando Twilight y sus amigos me vencieron, elegí huir y buscar venganza. ¡No tienes que hacerlo! Puedes ser el líder que tus súbditos merecen. ¡No hay venganza que puedas imaginar se va a acercar a lo que te voy a hacer algún día! ¡Starlight Glimmer! Thorax, como nuevo líder de los cambiantes, espero con ansias la oportunidad de platicar para mejorar nuestra relación en un futuro. Sin embargo, por el momento, tal vez sea mejor que le dejemos el reino de los cambiantes a los cambiantes. ¡Hermosa idea! ¿Y ahora quién va a celebrar con una taza de té a casa de Florenshy? ¿Todos los ponis? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.